Sobre Magenta, al comité organizador de esta celebración por darnos la oportunidad de iniciar esta actividad para conmemorar el Día Internacional de las Enfermeras. Bueno, nos ponemos a pensar el Día Internacional de las Enfermeras, pero estamos alejando nuestras enfermeras y nuestras enfermeras son unas enfermeras muy particulares y esa particularidad la dejan en su tarea. ¿Cuál es su tarea? Es la atención, el cuidado de los pacientes oncológicos. Y en esa tarea tan delicada que es la atención del paciente oncológico, ella debe tener a su disposición habilidades y conocimientos muy especiales para que puedan realizar esa labor. Porque esa labor también la desempeña en varios escenarios. Ustedes estarán de acuerdo con eso. Es un escenario en la prevención del cáncer. Y cuando hablo de ese escenario diferente, van a estar recibiendo y estableciendo relaciones con personas que no tienen cáncer. Son personas que acuden a nuestro centro en cumplimiento a nuestra visión, en la cual lo que están buscando es cumplir con sus esquemas de prevención para hacer una detección temprana de cáncer. Y quizás los problemas que presenten ese tipo de pacientes son diferentes, pero ese es un escenario diferente. Ustedes juegan un papel muy importante en la educación de ese paciente, en el cumplimiento de los esquemas de prevención. Tienen otro escenario. Por ejemplo, las enfermeras que trabajan en las áreas de diagnóstico, mamografía, tomografía. Ahí acompañan al paciente a hacerse pruebas diagnósticas. Luego, por último, tenemos el paciente que ya se está tratando. Y aquí también la enfermera los acompaña. Los acompaña tanto en los diferentes ámbitos, digamos, de tratamiento, ya sea un tratamiento valiativo o un tratamiento curativo. En todos estos escenarios, la enfermera acompaña, trata al paciente, lo sigue, lo sigue, lo sigue como un ángel guardián. Pero ese ángel guardián necesita conocimiento, necesita destreza, necesita habilidades para poder cumplir su tarea con compromiso, con dedicación, con responsabilidad, de modo compasivo. Esa enfermera que acabo de describir en estos diferentes escenarios, esas son ustedes. Esa es nuestra enfermera. Esa es la que queremos que sea nuestra enfermera. Y quiero que me escuchen. Esa es la que celebramos hoy en día. Y por eso le digo a ustedes muchas felicidades. Que disfruten su día. Muchas gracias.